El pastor Carlos Manuel Chavarría Fonseca deberá responder por tres aparentes violaciones agravadas, una tentativa de violación, seis abusos sexuales y un delito de corrupción agravada. Este último se le atribuye debido a que uno de los abusos habría ocurrido cuando la ofendida aún era menor de edad. Cada uno de estos hechos se castiga con penas mínimas de entre 3 y 12 años de cárcel, según estipula el Código Penal. Asimismo, seis de las denunciantes presentaron reclamos civiles que podrían superar los 450 millones de colones. La abogada Alejandra Araya, una de sus defensoras, declaró a Costa Rica Noticias, vamos a realizar un juicio de averiguación de hechos, no de ideologías. Mi representado va a declarar, contará su verdad y las cosas y detalles que nadie sabe ni ha escuchado, esperando un juicio justo. El pastor Chavarría cita la relación de hechos, era considerado como un enviado de Dios, un hijo de Dios, máxima autoridad espiritual, figura de respeto, guía, líder y máxima autoridad de la iglesia. Esta posición le habría facilitado la comisión de los delitos que ahora se le atribuyen. El imputado Carlos Manuel Chavarría ejerció a través de su investidura de pastor mecanismo de control y dominio sobre sus víctimas, empleando técnicas que censuraban la libertad de pensamiento, añade parte de la acusación. En otras palabras, Chavarría aparentemente habría utilizado la propia Biblia, la cual puede recitar de memoria, para someter a las mujeres a sus placeres sexuales. Todas las ofendidas de este caso eran feligreses de la iglesia G316. Para Rodrigo Martín, ex miembro de la congregación, a pesar de que en su mayoría las mujeres son cultas, preparadas y de un nivel socioeconómico alto, fueron víctimas de un comportamiento sociópata de parte del pastor. Un sociópata es una persona que se alimenta muchísimo de su ego y de su posición en la que está. Él es un sociópata, es un psicópata. Y ellas, a pesar de su nivel de educación o que eran mayores de edad y estaban preparadas, muy vulnerables, muy vulnerables. Acordémonos de una parte. En esa secta se acostumbraba a que yo como esposo iba y contaba mis problemas matrimoniales y mi esposa iba y contaba su versión. Entonces, este hombre, que es muy inteligente, tenía las dos versiones y él sabía cómo entrar. Hay un caso en especial de una amiga mía que fue abusada, que este hombre trabajó en la mente de ella antes de hacer el primer intento de abuso un año. Él es un sociópata. Él sabe cómo trabajar, cómo manipularla, hablándole de esto, hablándole del otro, hablándole mal de su esposo, criticando a su esposo. Al juicio están convocados 48 testigos, al menos 13 del acusado, entre ellos el músico, cantante y empresario Arnoldo Castillo. Previamente, el músico había declarado que siempre vio un trato cordial y respetuoso de parte del pastor con las ofendidas. Además, negó que obligara a los miembros de la congregación a acatar sus consejos y tampoco exigía una obediencia ciega hacia él. También testificará a su favor Adriana Mora, cuñada del empresario Manfred Pino, ex discípulo de Chavarría, así como el pastor Alexander Sánchez. Rodrigo Martín, quien ha acompañado a las denunciantes en el proceso, relató que la cantidad de mujeres que habrían sido víctimas de estos abusos es mucho mayor y no descarta más denuncias. Yo conozco siete más que fueron abusadas y no pusieron la denuncia. Que yo conozca y que haya hablado con ellas y me hayan dicho siete más. Pero, Day, con lo que hemos hablado los que seguimos unidos en esto, yo creo porque la primera persona que habló víctima fue 1999. Quiere decir que en 20 años, Day, yo calculo que pueden haber sido más de 70 mujeres, 80, que nunca van a hablar. Algunas de ellas, pues, algunas de ellas porque se casaron y no quieren que sus esposos sepan. Algunas de ellas porque les da pena o porque no son lo suficientemente valientes para hacerlo. Pero yo creo, Mercedes, y es algo que he pensado mucho. Después de este juicio, si a este hombre lo condenan, que es válido, creo que algunas más se van a acercar a poner denuncia. Y no hay problema en que una persona esté presa, condenada y le venga un juicio de más. Hemos oído de personas que tienen hasta tres juicios esperándolos y están presos. El caso contra Chavarría se ventila en los tribunales de Heredia y es liderado por la Unidad de Género de la Fiscalía Adjunta de Heredia, mientras que el Instituto Nacional de las Mujeres, INAMO, figura como coadyuvante de la causa.